Gracias a Dios y gracias a ustedes, Politiqueando RD ya está en el aire. Hoy tenemos el placer de conversar con una amiga, con una fajadora. No estamos conversando con ella hoy porque sea una amiga de nosotros, sino porque es una fajadora, una mujer que se ha ganado un lugar con trabajo, con esfuerzo, con emprendurismo, con decisión, con gran coraje que tiene como gran profesional que aquí está hoy con nosotros, la real coronita deportiva del país, Laura Bonet. ¡Bienvenida! Señora, pero yo hubiera sabido eso y vengo antes. ¡Qué presentación! Pero yo te he dicho, pues yo le dije que ya me suave, pero él me sorprendió. Eso es para llantarte, pa. Cualquiera que lo veía ahorita, de que chateando y cosas, de que no siento nada de caso. Pero mira, era planificando con qué venía, bro. Bienvenida, Laura. Qué placer, de verdad. Qué bonita estás. Gracias, tú también. Me siento sumamente contenta de estar con ustedes. He visto varias ediciones del programa. Obviamente la de mi hermana y amiga Larimar. Las dos veces que vino. Vino dos veces. Sí. Y me encantó. ¿Y la de lo político, tú la has visto? ¿O no? No mucho. En verdad, he visto más... ¿Cuándo es el entretenimiento? No te voy a mentir. Yo no soy mentirosa, entonces no te voy a mentir. He visto la de Larimar, que me gustó bastante. Porque es mi amiga y yo la sigo y veo siempre con qué viene. Por ejemplo, tú no viste la de Zapete. No la he visto, pero tú sabes que la voy a ver. Puedes serla, puedes serla. Tengo que ser honesta, tengo que ser honesta, pero están haciendo un gran trabajo. Y qué bueno, porque a personas incluso como a mí, que quizás no soy tan amante a la política, nos sirve de aprendizaje programas como estos. Porque te divierten, pero te enseñan. Entonces, creo que es un programa que suma. Y Larimar, aunque lo vi porque es mi amiga, pero también Larimar tiene un conocimiento de política extraordinario. Y entonces, tú aprendes con ella. Larimar es un aprendizaje constante, estar a su lado. Tú no lees los periódicos de que la parte, por ejemplo, que los bancos te quieren quitar un porcentaje por tú tener los cuartos ahí. Por ejemplo, tú no leíste eso y tú dijiste, o sea. No, la verdad te digo que Larimar me dice siempre que lea el periódico. Pero realmente no lo hago. ¡Ay, me muero! Pero lo que pasa es que yo creo que estamos tan llenos de noticias negativas todos los días. Y yo trato de no saturarme de eso. Porque yo necesito paz en mi vida. Entonces, yo me levanto, escucho la dosis diaria, oro, me tomo un café, veo en qué están los deportes. ¿Eso sí tú lo lees? Claro, tengo que saber en qué va. ¿En el periódico, en el Instagram, en todo el lado? ¿No lees deporte y farándula? No, también obviamente sé en qué está el país. Sé que no es el presidente, yo quiero que se reeleja de nuevo. ¿En serio? Sí. O sea, ya empezamos con política, míralo ahí. Bueno. ¿Tú estás a favor de la reelección? Estoy a favor de la reelección. Yo creo que el presidente Luis Abinader entró en un momento... ¿No es porque tú eres Miguel Larimar que tú estás pensando eso? No, nada que ver. Porque yo voté por Abinader porque yo quise. Yo quería un cambio. ¿Y lo sentiste, el cambio? He sentido que haya habido un cambio. Tenemos un presidente que escucha al pueblo. Es un presidente que sí nos representa porque tiene el oído en la gente. Y eso es importante. No es chavacano para mí, por lo menos, es mi opinión. ¿O sea, tú querés decir, no es hipólito? No, no es chavacano. Cada quien tiene su forma de ser. Pero es un presidente que para mí me representa. Me gusta su... Creo que muy pocos años para tu poder hacer un proyecto político. Sobre todo en el momento en que él entró, que entró en medio de una pandemia. Y una pandemia que hubo una crisis post-pandemia también en el país. Eso tiene dos vertientes. Eso es algo. Porque hay beneficios ahí y también tú te puedes agarrar a la que él tiene una crisis, tú sabes. Pero a él le falta todavía hacer mucho más por nosotros. Y además, yo no creo que haya otro candidato de peso como él ahora mismo. No quisiera decirte que Leónel, yo voté por él en su momento. ¿En qué año? La primera vez. ¿En el 96? No, en el 96 no. ¿En el 2000? En el siguiente, porque yo todavía no puedo votar en el 96. Y creo que ya no debería volver. Hay que haber relevo en la política. Pero es raro que tú hables de relevo cuando tú has sido históricamente balaguerista. Y a última hora te cruzas para el PLD. Y después a última hora te cruzas entonces para el PRM. La parte de ser de Balaguer era por herencia. No era por convicción. O sea, tú no tenías decisión propia. En ese momento. ¿No? ¿Por qué tendrías que ser una licha? Yo era una niña. Yo era una niña. ¿Y porque votabas por Balaguer entonces? No, porque yo no voté nunca por Balaguer. Yo no podía votar. Tú no llegaste a votar, pero eras balaguerista. Sí, porque mi familia paterna, tú sabes, como mi familia paterna era de Balaguer. ¿Toma Balaguerita en tu familia? La paterna, sí. Entonces, nada, yo tenía que seguir la corriente. O sea, yo no sabía nada de política. Yo simplemente decía lo que decía mi papá. Ok. Pero luego de que crecí y entendí un poco, me voté por Leonel Fernández. Me parecía un candidato. Pero eran bien cercanos. Tú no te fuiste muy lejos, ¿no? Al principio. Ajá, ok, gracias. Entonces... ¿Tú no votaste por Hipólito? No. Ok. No. ¿Y por qué votaste en ese momento entonces? Yo era PLD. Era Leonel. Yo era PLD. Y luego entonces... ¿Y votaste por Danilo? Sí, también votaste por Danilo. Ay, yo no lo voy a... Yo me siento tan bien con eso en mi conciencia. Y luego... Wow, de verdad. Y luego ahora... Pero votaste por Leonel. Sí, pero es que no. Es que Danilo nunca... Siempre yo lo sentía como una cosita. Ok, sigue. Pero... Pero luego entonces lo hice para bien a ver. Porque entendía que sí, que me gustaba más su propuesta política. Y creo que merece quedarse. De verdad. De corazón. No lo conozco personalmente. Bueno, mentira, sí. Un día en un evento lo conocí. Pero no di que... Él fue a... ¿En cuál gobierno te ha ido mejor a ti? ¿Tú has sentido como que profesionalmente tú has tenido cierto progreso, cierta adquisición de algunas cosas? ¿Qué te ha ido mejor? ¿En cuál gobierno? Es que yo nunca he vivido de la política. No, no, no. Sin vivir. Hay veces que tú... Porque yo no he vivido de la política y en el gobierno me ha ido bien y en tu gobierno me ha ido mal. Te voy a decir, por parte de mi familia materna, por temas publicitarios, cuando estaba el PLD, tendía más comerciales, porque tendía más relaciones. Pero más sin embargo, amor no quita conocimiento. Y entiendo que ahora mismo estamos mejor. En cuanto al país. Y tú, por ejemplo... Y yo me lo busco yo por mi lado. Yo trabajo, yo trabajo, yo consigo mis marcas, yo hago mi... Yo no dependo de eso. Tú eres cronista deportiva, porque eso se estudia, explícame eso, porque yo en deporte yo soy una neófita. Tú estudias comunicación, estudias periodismo, estudias locución, y el deporte es algo que tú eres fanático y es una pasión y tú vas aprendiendo con el tiempo. Tú tienes que aprender estadísticas, tienes que aprender de todo lo que está pasando con en el deporte, mantenerte al día, escuchar a los que ya estaban antes que tú, para poder también nutrirte y ir por parte de ellos. Y nada, eso es con el tiempo. Yo estudié mercadeo en un principio. Y luego que decidí que iba a dedicarme a la crónica deportiva, estudié locución, hice una especialidad en periodismo deportivo aquí en la Pucamayma, aquí en Santo Domingo. Hice una especialidad el año pasado en comunicación avanzada en Miami con la coach Laura Morro. ¿Eso fue un diplomado? Sí, muy chulo. Ella es la coach de Talentos de Telemundo y de Univisión. ¿Tú tienes título? Sí, claro. Yo tengo también título al día. ¿Le va a llevar a Nuria? ¿Nuria va a hacer otro reportaje? Están en mi casa, guardaditos todos. Bien. Muy bien. ¿Placificado lo tienes? Claro, tengo mis títulos. Lo puedo mostrar. Sácale copia a todos. No te preocupes, te puedo mandar fotos. Ok, bien. Tengo también, bueno, estudié teatro también con Josema. ¿Con la Diva? Con la Diva, hace mucho. Es verdad. Y nada, me gusta mi trabajo. O sea, ya vivo de esto, esto es lo que me apasiona. También vivo ahora de las redes. Tú sabes que ahora con el tema de la creación de contenido y todo eso, eso nos permite tener otro tipo de ingreso. Tanto tú, María Angélica, Jhonny y mi hermana, la animada, tienen un tempito mareando a la gente. ¿Cómo? ¿De qué mareando? Con un mareo ahí, allantando y haciendo creer que, quién sabe, quizá podemos juntarnos. ¿Qué ustedes creen? Cuando todos sabemos que ustedes tienen un programa pautado para hacer en la plataforma de Alofoque. ¿Por qué tanto mareo? Hace tiempo, al mediodía, vienen ellas a las cuatro. ¿En Cacú? Mira. Sí. Ok. La muerte del silencio, se llama. ¿De 12 a 2 era? Primero, ridículo. Murió el silencio, se llama. Vaya a ver el programa. Sobre todo porque tú sabes que es todo lo contrario, que hablamos bastante. Lo primero es que yo no puedo decirte que tenemos un proyecto de manera oficial porque no está nada firmado. Hasta que no haya algo firmado. ¿Qué es lo que falta? Hay que firmar un contrato para eso. Ahora, de que estamos tratando de hacer algo juntas, independientemente sea allá o sea en otra plataforma o sea algo, eso se va a saber más adelante. Lo que sí tenemos es una hermosa amistad gracias a este medio. Nos hemos unido, nos hemos juntado y hemos creado una amistad súper linda. Sí, sí, eso lo sabemos. Independientemente del proyecto que pueda salir. ¿Pero por qué no acaban de materializar su proyecto en la plataforma? ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Qué es lo que le falta? ¿El patrocinio? ¿La emisora? ¿Es por YouTube? No. Él le está dando larga. Señores, el tiempo de Dios es perfecto y eso va a salir cuando Dios quiera que salga. No se preocupen. Están esperando. Con eso no da. Esperándose porque lo que pasa es que la realidad es que quieren entrar a otras personas que ya no están del todo de acuerdo. Eso no es cierto. Porque ya quieren hacer un programa al estilo de ellas, amiguis, amiguis, amiguis entre ellas. Y el tipo dice que me televeneno. ¿Y usted no le quiere meter veneno al asunto? No, eso no es cierto. Eso no es cierto para nada. No es cierto. Te voy a decir una cosa. Ellas se parecen las cuatro. ¿Y qué es lo que es cierto entonces? Que no hay nada firmado. Pues no van para allá. No sabemos. Yo no sé lo que voy a hacer mañana. Yo soy de hoy. Se le acuerdo que tienen. No lo pueden decir. No pueden dar la primicia. Mi amor, no hay nada firmado. No, no, no. Tú conoces, tú conoces, tú conoces. Sí, pero acuérdate algo. Nosotras no somos mucha gente. Nosotros somos cuatro figuras ya. Establecidas. Pero ¿quiénes están negando eso? Y que no vamos a entrar a un sitio sin satisfacción. En el medio no hay tanta formalidad. Eso es contorre. En tu medio. Dime el contrato tuyo aquí. Ah, no. Manolo gana más que yo. Eso todo el mundo lo sabe. Ah, pero ¿cuándo lo gana más que yo? No hay contrato. No hay contrato. Y el que te diga, eso en pocos lugares, el contrato. El que te diga que el enemigo tiene un contrato, un jablato, por ejemplo. Te estoy hablando. Por ejemplo, en mi caso, en mi caso, en mi caso particular, por las experiencias vividas anteriormente, siempre es importante tener un contrato. ¿Tú has puesto esa condición? Siempre. No, pero en este caso tú has puesto esa condición. Las cuatro pusimos la condición de que queremos tener un contrato. Es que trabajo es trabajo. Hay que tener un contrato y larimar. Pero espérate, eso es porque es con alofoque, que ustedes quieren amarrar su asunto, o porque sí es con otra gente, no importa. No, tan dudosa. Si ustedes me llaman para que trabaje aquí, yo quiero que hagamos un contratico. No, no, aquí no se hace contrato. O que tengamos una constancia. Contrato a Sara, mi amor. Ah, bueno, pues a Sara. Sí, eso a Sara. Es como cuando tú barran con proyectos y mándase las tarjetas primero y el sello. Es que hay que tener algo formal. Hay que tener algo. Es un compromiso de lado y lado. Yo te voy a cumplir a ti y tú me vas a cumplir a mí. Entonces, debe haber algo por escrito, porque lamentablemente, tú sabes cómo está esto. Hay que tener una constancia. Nosotros no trabajamos para el inglés. Están en la pobre. ¿Tú? Él es en la pobre, ¿no? Cotor. Cotor. Laura, tú estuviste nominada, ¿verdad? Sí. En los micrófonos de oro. Sí, que fue ayer la presentación. La chica que ganó fue Karen Osuna. Karen Osuna. Dame tu parecer de Karen Osuna como cronista deportiva. Ella tiene 14 años, según escuché. Ah, ¿tú no sabes quién es? ¿Tú no sabes quién es? Yo sé quién es. Ah. ¿Y cómo llegaron siendo menor? 14 años trabajando en la crónica deportiva. ¿Y tú tienes cuánto? Yo tengo más de 10, más o menos. Ok. ¿Qué van ahí? Yo creo que, primero que todo, todas somos ganadoras. Ok. Aunque Karen tenga el micrófono en sus manos. ¿Por qué? Porque por primera vez hacen un renglón para premiar a la crónica femenina. Y eso es ganancia para todas. Karen merecía ganar, al igual que lo merecía Susy Jiménez, Natasha Peña y Rosa Cueva, quien estaba también nominada. Karen trabaja con Franklin Mirabal todos los días en radio y también en televisión. Sí. ¿Y qué tiene que ver que ella trabaje con Franklin? Estoy hablando de, porque estoy hablando de su experiencia. Porque se ha dicho como que Franklin tiene mucha influencia ahí adentro. Bueno, ayer se ganó los dos premios. Dos premios. Él ganó como el soberano del micrófono de oro. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué le da como el productor? Como que está pegado. Que está pegado ahí. Y que tiene que influencia lo que dice. ¿Qué tiene influencia adentro? Dice las malas lenguas. Yo no sé. Yo no sé. Yo lo que sí sé, que cualquiera que hubiese ganado en el reloj femenino, sí era merecido. Porque estás reconociendo el trabajo de la mujer en la crónica deportiva, que se está veniendo haciendo hace mucho tiempo, gracias a Ofalia Morillo, a Adela Bernal, que fueron quienes nos abrieron las puertas. Y ahora hay una camada de jóvenes que están haciendo un gran trabajo. Y Karen se lo merecía. ¿Y Susi? ¿Cómo tú ves a Susi? ¿Su trabajo? Susi para mí es una extraordinaria profesional cuando prenden las cámaras y no hay un micrófono. ¿Y fuera de...? ¿Cómo así? Para mí ella es muy buena profesional. Ok, pero... Pero cuando no ten cámara ni micrófono... Es una loca, entonces, ¿qué quieres decir? No, no digo que es una loca, para nada. Ah, no, porque... Pero lo que admiro de ella es la persona que ella es cuando está delante de la cámara. ¿Y cuando no está delante de la cámara? No tengo nada que decir. No es admirable ella. Yo en mi parte no tengo nada que decir, ni bueno ni malo. Y yo digo... Cuando tú tienes el tinte rubio, te ves mejor. ¿Qué te estoy diciendo? Que de negro, de rojo y lo otro... No te va. No te adena. Entonces, cuando se dice una cosa, se infiere la otra. Para mi experiencia, en mi experiencia, cuando se prende una cámara y hay un micrófono enfrente, ese tipo es una estrella. Ok, pero entonces... Y cuando no... Y cuando no, mi experiencia ha sido que ha tenido unos comportamientos a veces conmigo. Ah, con ti, ok. En lo particular que no me... No. ¿Han chocado ustedes por el mismo tema del deporte, de que tal vez quiere... Le van a entrevistar a Bartolo Colón? No, no, para nada. El tema radica en que yo creo que la gente nos ha puesto como a pelear una a la otra en el pasado. Y aunque yo he querido ser políticamente correcta, ella no lo ha sido. O sea... Ella te ha tirado puya, ella se ha... En eso, o sea, como que tú... Imagínate que tú llegues aquí, como... Yo estoy aquí con Manolo y tú llegues, saludas a Manolo. Sí. Muy chévere. A mí no me saludas. Y cuando vamos al aire... ¡Ay, hola, Laura! Como que... Es que hipócrita. O sea, como que... ¿Y por qué tú no se lo dices en el aire? Porque yo era tuyo en el aire. No, ahora que... Yo se lo dije. ¡Ay, claro! ¿Qué le dijiste? Que tenía que salir... Que ahora tú me saludas, después que tú tienes un rato aquí. Ah, pero bien. Ustedes, en algún momento, se quitan un marido. O algo así, cosa leve. Los maridos no se quitan. Ellos se van porque quieren. Ok. ¿Se te fue un marido con ella? ¿O a ella se le fue para dónde? No, para nada, para nada, para nada. Pero ustedes viven compitiendo en términos de cuerpo. Ustedes también le viven comparando. Pero la gente... Trajebaño. ¡Ay, mira el trajebaño de ella! La mediocridad compara. Yo me comparo conmigo. Tiki, tiki, tiki. Entonces, espérate. Y Natasha Peña. Natasha Peña, extraordinaria también, profesional. Tuvo la gran oportunidad de trabajar para ESPN. En la serie del Caribe. También estuvo trabajando en el Clásico Mundial. En la cobertura para el pre-show y el post-show de la transmisión oficial. Trabaja con el escogido. Es una muchacha que no busca sonido. ¿Esa está bien? ¿Esa te saluda, por ejemplo, antes y después? Para mí Natasha Peña es clase aparte. Esa sí te saluda. Y Susi a veces saluda. A veces. ¿Y la Osuna sí? Bien. Karen. Ella es una buena muchacha. Que la ha tirado para adelante. ¿Y es buena cronista? Es muy buena comunicadora. Ok. Ey, no. Pero no es buena cronista. No, eso es diferente. Sí, es buena cronista. Tú dijiste buena comunicadora, no es lo mismo. Yo puedo ser buena comunicadora como cronista. Yo soy un fallo. Ella es muy buena cronista deportiva también. Y analiza muy bien. ¿Te afecta el hecho de que vivan diciendo constantemente que te tenga el estigma de que tú vas a azar a los equipos? Que si tú dices, van a ganar los Celtics, ganan los Lakers, van a los Yankees. Lo puedo molestir. Tú tienes que tener cuidado porque tú me trajiste hoy. Hay que ver si bajan los números. O sea, tú sientes que tú cargas con una sal, una nube negra. La sal. Pero no puede ser la palabra sal porque no pega. La sal. Porque la sal es bendición. A todos. No, no, no. Como que azara. Mira, mira, mira. No, la gente lo que habla es que yo soy la sal. Pero no pega. Y yo la agradezco porque el sal es bendición. Pero el desconocimiento. Y sale es el justicio que le da a la comida. ¿Por qué dicen que tú azar a los equipos? ¿Por qué te dicen eso? Porque no pueden decir que Laura es una loquita, porque no pueden decir que Laura es un término despectivo de mí en lo personal, o que Laura es un mal trabajo. Entonces, con algo tienen que agarrarse. ¿Tú crees que es envidia que te tienen? Porque tú das unos palos de entrevista. Entiendo que... Hasta en inglés lo da. Entiendo. Pues así, muy bien. Entiendo que si yo no fuera relevante, la gente no hablará de mí ni siquiera para atacarme. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo es que tú consigues eso, acreditarte en eventos internacionales tan importantes? ¿En las que más se acredita? No, Adelaide es la que más acredita. No, no, no. Está bien. Pero de la crónica joven. No, yo voy a cubrir los eventos. Incluso estuve ahora en Seattle, cubriendo el juego de estrellas de las grandes ligas, que gracias a Dios nos fue súper bien. Tú estabas ahí. Yo lo estaba viendo. Sí, yo estaba allá y entrevisté una camada de 15 jugadores. ¿Y dónde sale eso? En mis plataformas digitales. Ok, espérate, espérate, espérate. Sí. Están saliendo tus plataformas, pero eso, ¿tú tienes patrocinio que te mandan? No, yo tengo patrocinio. Yo hago una propuesta publicitaria. Y voy a las marcas y le vendo lo que yo puedo hacer. ¿Tú vas cinco meseantes, señores? No, cinco meseantes, no, porque dicen que no se puede contactar a la fe. Ok, dos meseantes. Yo voy a las marcas y le digo, miren, yo tengo este proyecto, voy a hacer esa cobertura, y las marcas me apoyan, y yo compro mi vuelo, pago mi hotel, y cojo para allá. ¿Y la acreditación es como tú la consigues? Solicitando a Mayor League en la aplicación. Ok, ok. Normal. Ah, tú ves, la gente considera que eso es conflicto. Es que ellos saben que yo lo que voy a hacer es trabajar, y yo con mis entrevistas consigo noticias importantes, que son palos. Por ejemplo. Pero tú no tienes alguien, un templo que te cubra, que te va a hacer. ¿Templo? ¿Qué es eso? Ojalá yo. Un viejo que te va a hacer. Un sugar. No, mi amor. Un pelotero enamorado. Sí. Porque supuestamente muchos peloteros se mueren por ti. Siempre, siempre se dijo del amor de ella. Si tú supieras. ¿Con quién? Con Fernando Tati. Ay, mi amor, yo le quiero mucho a él. Pero no para nada. ¿Y él a ti no? No, pero ese muchacho no tiene como 23 años. Por lo menos se han besado y eso han estado juntos. Nunca, nunca, nunca. Íntimamente no han estado juntos. Nunca, nunca, nunca. Ok. Y déjame decirte. Yo no he con ese, yo he con otro que estaba, porque moría por él. ¿Quién? ¿Quién? ¿Y ese es? ¿Pero quién? No, porque se está casado. Pero Dios, no hombre, ya, pero yo no me estaba conmigo. Sí. ¿Cómo que ahí te va a hacer la loca ahora? Ay, pero yo no sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es jefe en Las Águilas? No, no sé quién es jefe. ¿Pero Polonia, Luis Polonia? No. ¿Quién? ¿Y quién? Manny. ¿Manny y Acta? ¿Manny y Acta? Ajá. No, él nunca está enamorado de mí. ¿Y yo quiero pila? ¿Nunca está enamorado de mí? No, no. ¿Y el otro Manny? No, no, no. ¿El Manny era Mire? Ajá. Tampoco, y conozco a su esposa. ¿Y cocodrilo? ¿Tuviste amor con cocodrilo? Cocodrilo y mi papá. Está bien, pero bueno, acá, pero antes de ser tu papá. ¿Tú no amores? No, jamás. Ah, ok. Señora, pero calma. No, tú vas a ver. No, yo nunca. ¿Ningún pelotero te ha girado? Sí. ¿Pero tú no has hecho cobro? No. ¿Por qué? Lo que pasa es que, y siempre lo he dicho, no es bueno comer de donde tú trabajas. Y yo quiero ganarme el respeto, y he tratado de ganarme el respeto de los jugadores. Muy bien. Cuando yo voy a un estadio, y ellos me ven ahí, me dan mi entrevista, y nunca pedirle dinero, nunca pedirle boleta, nunca tirame. ¿Por qué le piden dinero? Hay gente que le pide dinero. Ajá. Pero me piden a mí, te piden a ti. No, a mí no, ni a Manolo. ¿Qué te pareció a ti la reacción de Arrozona? ¿Cómo se llama el cubano? Andoro Zanera. Exacto, un apellido incómodo. La reacción que él tuvo después de una entrevista que le hizo Jansen Pujol, y él dijo que él se iba a encargar de que Jansen no pudo entrar nunca al Clubhouse. Mira. ¿Qué te pareció esa reacción de él? Yo respeto mucho a Randy y a Jansen, porque ambos tienen sus puntos de vista. En el caso de Randy, entiendo que se excedió por el calor del momento en decir algo así públicamente. Pero entiendo el punto de él de que él quería que Jansen pusiera la dos campanas, porque él entrevistó a ambos. Entonces, lo que Randy, a mi entender, quiso decir, más no lo dijo de la manera correcta, es, si tú me entrevistaste a mí y entrevistaste a Wander, ¿por qué tú pones solamente la versión del pleito? Y no la pone completa, no pone también mi entrevista. Ahí fue que Randy se molesta. Entonces, yo entiendo que la pregunta siempre hay que hacerla. Yo le pregunté a Vladimir Guerrero Jr., cuando estábamos en el Juego de Estrellas, sobre sus declaraciones contra los leones que había escogido, porque él dijo que él no iba a volver a jugar, por lo menos por ahora, con los leones, por el trato que le dieron y lo mal que se manejó todo el año pasado con esa franquicia. Y yo le hice la pregunta. Él no quiso hablar del tema, por ahora, y me respondió normal. Pero yo, mi deber es buscar la noticia, ¿entiendes? Entonces, no importa que lo que tú preguntes, lo importante es lo que los otros quieran responder. Yo le pregunté a Juan Soto sobre qué opinaba de las declaraciones de David Ortiz, que dijo que él debió tomar los 50 millones. Y Juan Soto me contestó muy amablemente. Y no pasó nada, al contrario, esa pregunta fue de la que más viral se hizo en la cobertura que yo hice. Porque él dio su respuesta a lo de David, que es una leyenda, es Salón de la Fama, y estaba en desacuerdo con lo que hizo Juan. Juan Soto, entonces, él habló maravilla, dijo, yo respeto a David, respeto la opinión que él tenga, yo siempre voy a estar de acuerdo que cada quien tenga su referencia, David y mi papá, aunque él no sea de acuerdo conmigo, no importa, para adelante, o sea, ¿entiendes? Y yo hice mi pregunta. Jansen hizo lo correcto, subió luego la entrevista con Randy, y listo. Yo no creo que eso vaya a pasar de ahí, yo creo que Randy es una persona muy amable, yo lo conozco, he conocido su trato. Lo entrevisté incluso en el Juego de Estrellas ahora, y me parece que ellos van a hablar y eso se va a arreglar. ¿Por qué siendo Franklin Mirabal como el mejor narrador que tiene este país? Se te lo dice. ¿No es el mejor narrador que tiene este país, Franklin Mirabal? Para mí no. ¿Cuál es el mejor narrador, según tú? Para mí, el mejor narrador de este país, hay varios. Santana Martínez. Ajá. Bueno, que bien, que ahora le comentariza. Sí. Pero Santana Martínez. Sí. Oranito Méndez. Ajá. Está Osvaldo Rodríguez Uncar. ¿Por qué son mejor que Franklin? Porque narran el juego. Mendy López Padre, que es narrador de radio, te narra el juego. Franklin es un entertainment, es un showman. Franklin no te narra el juego, Franklin te entretiene en el juego, para que tú estés siempre pegado a tu televisor. Y lo que hace es pujar por el ISEI. Solamente en la cadena, tú ves a Franklin, que lo que anda es pujando por el ISEI. ¡Ay, no! Pero así no. O sea, en vez, un narrador deportivo debe de, y también José Antonio Mena, es un tremendo narrador. Para mí, un narrador deportivo debe de narrar el juego de ambos equipos. Porque el que te está escuchando, quiere saber lo que está pasando. Franklin lo que hace es entretenerte y pujar porque el ISEI haga carrera. Punto. Pero él es muy bueno, ¿por qué? Porque pone a la gente en pelota. Él es un estratega. Al que le gusta eso, porque yo he oído de gente que dice, no me deja disfrutar el juego. Claro, pero hay gente que lo dice, pero lo ve. Es lo que te digo, la gente... ¿Son del ISEI y quieren verlo? Sí, pero lo escuchan. Pero Laura, así como tú dices, ¿por qué los especialistas en materia deportiva lo premian tanto a él, como narrador, como cronista deportivo? ¿Por qué lo premian tanto si tú dices que él no es tan narrador en términos ortodoxos como tú dices? Y los que saben, lo premian. Por la misma razón que muchas veces en películas en las que tú has estado, que han sido muy buenas, no salen nominadas ni ganadoras, sabiendo tú que merecen ganar. Sí, pero eso no... Eso fue muy genérico, muy abierto. Cierra un chin. Cierra un chin. Cierra un chin que está demasiado abierto. El que entendió, entendió. El que entendió, entendió. O sea, tú entiendes que Franklin hace un efectivo cabildeo de los premios. Para mí, a veces, el ruido hace... El ruido... Acuérdate que él es director de un periódico. Sí. Y eso es muy importante. Y pasa mucho. Ok. Tiene una trayectoria. Y a veces, ahora mismo en esta ola donde el ruido vende más, lamentablemente, es lo que tenemos. Tú entiendes que él se montó en una ola porque unos años atrás, Franklin no era que sonaba así. ¿De por qué él empezó como con esa técnica de lo que tú dices? Ahí viene. Ay, qué sé yo qué. Ese tipo de cosas. Yo entiendo que no, Franklin. Yo creo que todo el mundo se ha montado en una ola. Mira, Manolo. Manolo siempre ha sido tranquilo. Y ahora le encanta. Le vive en... Y vamos a grabar esto. Y vamos a grabar allí. Y vamos a buscar a To View. Y vamos a buscar un clickbait. Ah, no. Pero es que Manolo es millonario. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque él entendió. Se apagan las cámaras y Manolo está tranquilo. Pero él aprende. Vamos a buscar clickbait. Vamos a sacar esto. Vamos a buscar aquello. Vamos a buscar los numeritos para sacar. Porque eso es lo que está... Y Franklin está haciendo lo mismo. Todos estamos haciendo lo mismo. De diferentes maneras. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Tú has tratado de venderte un poco como mosquita muerta. ¡Y Manolo! Santurrón. Dios mío. Para nada. Para nada. Eso no es cierto. Te conozco. Sé que eres una de las grandes fingidoras. Ay, papá. En ese aspecto. Mira que nos parecemos. ¡Ay! Igualitos somos. Yo soy un fingidor. Totalmente. Y tacayo. Pero no tan tacayo. Porque un día me invito a cenar. Un día. Un día. Pero está bien. Eso lo voy a recordar con mucho cariño. Está bien. Ok. Ahora él compra el café. Yo no puedo decirlo. Yo lo hago por él. Yo le dije incluso... Y las botellitas. Pero hoy le dije que yo venía y que me acordaron un café. Tuve que bajar a comprarme un cortadito. Porque no... No te vamos a decir que no había... No, porque es que yo no había llegado. Recuerda que soy yo quien lo hago. Y ella es la gerente del café. Yo recuerdo aquí los raros de cada uno. Esto es en vivo, mi amor. Ay. Esto es en vivo. Ok. Aquí no. Tú te envivo. Es un diferido. Entonces, Laura, ¿por qué fingir tanto que no... Que eres una mujer excesivamente correcta cuando... Yo no he fingido. Es una mujer joven. Yo no he fingido eso. Bebes muchísimo. Te da tu humo. Tú fuma, bebe. Yo no fumo. Pero bebe como... Pero no tanto. Te da tu humo. Por ejemplo, ¿cuántas cervezas tú te tomas viendo un juego? Sí. Déjame decirte que me gusta más el tequila. Pero es del diablo. Pero si yo te estoy hablando, es un atajo. Eso vale por 10 cervezas. Es un atajo. No, mira. Pero espérate. Tú serás mentiroso. Oye, tú nunca me has visto borracha. Ok. Pero yo siempre me he borrachado. ¿Tu shock de tequila? ¿Tú te lo das cuánto shock de tequila? Depende. Porque me gusta... Ahora he tomado la manía de tomarme un trago de tequila con perriel y limón. Ajá. Entonces, en un vaso corto con hilo. Sí. Tú te vayas a buscarme uno. Qué rico. Qué rico. Pero por... No siempre. Eso es un día... Pero eso es como el estómago lleno. Porque tú tienes que darte una silla de loco. No, para nada. Yo casi no como tanto. Porque no puedo. Y entonces... Ni por lo bracer ni... Si bebes tanto. Tu corazón... Es que yo no bebo tanto. Realengo. Yo bebo un día. Tienes el corazón realengo actualmente. Y deja de llantar ahí, ¿eh? Deja de llantar. Bueno, yo te voy a decir algo. Va a ser una cliché. Pero yo quiero que me guste a alguien. Ahora mismo no me gusta a nadie. No te gusta a nadie. Nadie. Tú no crees que tú eres muy exigente. Sí. Yo con el tiempo me he vuelto más exigente. Porque como yo no necesito a nadie para que me clame una vaina en la pared. Lo hago yo. ¿Cómo tú buscas un hombre? ¿A partir de qué edad? Si tiene alguna condición. De 35 a 45 años me parece bien. Ok. Que estemos a la par. Yo soy tan tinta ni aval. Tenemos que estar a la par. ¿A la par cómo? Que no puede... O sea... No puede ser un hombre inferior. Por ejemplo, tú eres una mujer de los medios. Tú no te vas a buscar un tipo que lo que hace delivery. No tiene nada que ver con el medio. Al contrario, yo no quiero ningún hombre del medio. No, pero te digo. Te digo en cuanto a lo que tú entras... No, lo que yo digo es... O sea, no es un delivery. Un delivery no va a ganar lo mismo que tú. Es que no es eso. Mira lo que pasa. Porque no es denigrando a nadie. Yo no soy rica. Yo no soy millonaria. Pero yo me he fajado a trabajar toda mi vida. Y yo sé lo que me ha costado estar aquí. ¿Entiendes? Entonces, yo quiero una persona con que yo pueda... Irme a un restaurante a cenar. Pero de igual modo pueda estar en mi casa. En paz. Me quiere ir de viaje. En Podemos irnos de viaje. O sea, vamos a hacer cosas juntos. Vamos a crecer juntos. Vamos a construir un hogar juntos. Vamos a construir un apartamento juntos. Aunque tengamos que pagarlo en mitad y mitad. Pero no puede ser una gente que yo vaya a mantener. Porque lamentablemente, lamentablemente, ya ese tiempo yo lo pasé. Yo estoy en otro momento de mi vida. Y ya yo sé lo que quiero. O sea, que tú te quieres casar y quieres tener hijos. Si Dios lo dio para mí... ¿Tú quieres tener a tus hijos? Si Dios lo tiene... ¿Y qué hago? Oh, guarda tus óvulos. Ponte para eso. Es que yo no puedo... Yo no... Que yo quiero tener mis hijos... Sí. No significa que lo voy a tener con cualquier gente. No, pero muévete. Pero... No, es que me mueva. Es que no voy a tenerlo con cualquier gente. Con alguien que yo quiera. Que yo sepa que va a ser... Que pueda ser un buen papá. ¿Y si tú no lo encuentras? ¿Qué hay papá? Bueno, si no lo encuentras, pues Dios no quiso. ¿O que no tendrías hijos por catálogo? No, no, no. ¿Tú no crees en eso? No, yo quiero... Yo quiero tener... Sí, yo quisiera ser madre. Pero desde el amor. Muy bien. ¿Entiendes? Claro. Y que si Dios... ¿Tú estás arriesgada o estás preparada? ¿Cómo? Dime, hijo. No, que si tiene un dios... ¡Ay, madre! ¡Dégalo! Mira, Manolo, yo no sé que la tengo la fecha de cuando me llega la regla. Para que tú entiendas. Ok. Porque yo no llevo los cálculos porque como estoy soltero. Te sorprende, verdad. Está bien. Me da igual que si me llega hoy, me llega mañana. Entonces, de los cronistas deportivos, por ejemplo, ¿no te han girado ninguno? En un principio. Sí. Sí. ¿Y de quién tú eres mi amiga de los cronistas? La verdad, de José Antonio Mena. Ese es mi mejor amigo de la crónica deportiva. Ok. Y también, soy muy amiga de Víctor Váez, de Martín Rodríguez. O sea, amigos de que nos podemos sentar y juntarnos en una casa a tomar un trago, a una película, podemos hablar. Yo hablo con José Antonio casi todos los días. Ese es mi hermanito. Yo lo quiero con todo mi corazón. Y eso fue como un regalo que me dejó su papá. Porque su papá, Don Miki, que mi papá descansa, me quería como una hija. Y me aconsejaba y siempre estuvo para mí. Y me dejó a José. Y hace unos años para acá, tenemos una relación extraordinaria. Aunque tengo una buena relación también con Héctor Gómez y con otros colegas. Aunque tú te has querido ir mucho por el lado de tu vida personal, cosa que a mí no me interesa. Para nada, sobre todo. Y nosotros preferimos que te vaya, te voy a retar profesionalmente. A ver, ¿por dónde andan tus conocimientos de sabermetría? Voy a probar eso contigo ahora. Bueno, ya yo vi Héctor Gómez. ¿Eh? Déjame abrir a Héctor Gómez. Dímeme, déjame. Dímeme. Te voy a probar. Porque es que yo lo reconozco. Yo de todo sé. Gracias. Sí, Manolo Luna, este país. Él cayó por aquí por el... San Diego. Tiene una de las nóminas más caras que hay en grandes ligas. Y tiene uno de los peores averajes que hay en equipo de... Yo pienso que deben de cambiar al gerente de ese equipo. El gerente. O sea, o el manager. Tienen que hacer un movimiento ahí, no de peloteros. El hecho de que esté ahí Juan Soto, Tatis y Machado en el equipo, para mí eso le da un plus. Todo el mundo apostaba a ese equipo. Pero pierden juego en el último inning. O sea, y eso tiene que ver con... ¿No será que hay que cambiar el concepto de esa biometría en función de que no es solamente poder, sino buscar gente de toque, gente que choque, gente que corra? Tú me entiendes porque se han ido nada más a poder, a jombroneros. Ellos pueden buscar algo, ahora que viene la temporada de cambios. Pero más que todo, yo creo que tienen que mover la coctelera, pero de arriba. ¿Y a Juan Soto? No, Juan Soto queda ahí. ¿A los Yankees? ¿Lo pidió de Regíder que debería estar en los Yankees? No, yo creo que se debería quedar ahí. ¿Quedar ahí? Sí, esperar. Quedarse ahí. ¿Entiendes tú que los pagos, esos salarios altísimos, no frenan a veces al pelotero que después como que no devuelve en rendimiento el alto contrato que tiene? Para nada. El pelotero se fa. ¿Todos lo están devolviendo? ¿No están en deuda con los contratos que algunos tienen? No, pero todavía hay que darle tiempo. Por ejemplo, mira el contrato que le dieron a Julio. Y Julio es un buen jugador, independientemente de que este año no comenzó de la mejor manera. Le dieron un súper contrato y es la cara de Seattle. Yo estando en Seattle ahora me di cuenta cómo quiere el público y la fanaticada de Seattle a Julio. Y eso es parte de ese gran contrato que tiene y de todo lo que está construyendo él. Es la cara de la franquicia. Incluso un fanático me dijo en el estadio que él se estaba convirtiendo en el King Griffey Jr., midiendo la distancia de la época. O sea, por todo lo que representa para la ciudad. Cuando yo llegué a Seattle, yo viajé a la cara de Julio Rodríguez en todos los vehículos, las guaguas públicas, en el aeropuerto, en todas partes. O sea, y ha firmado contratos con muchas marcas también. Es la cara del equipo. O sea, le sacan el provecho. Y simplemente es su trabajo. ¿Por qué hicimos tan mal papel en el Clásico Mundial de Béisbol? Porque la federación no se preparó para el Clásico Mundial. ¿Cómo que no se preparó? No, porque para mí hubo un mal manejo federativo. Pero llevamos, óyeme, las megas estrellas de la Gran Carpa. No siempre tú ganas con megas estrellas. Tú tienes que tener también una buena gerencia y un buen dirigente. Y tienes que tener un equipo equilibrado. A veces tener tantas estrellas. Cuando ganamos Invictus en el 2013, para que lo que llevan a notaciones de la sal, yo estaba ahí y ganamos. Entonces, sí, porque... Ay, no azaraste el equipo. Pero tú viajaste a vos. Ay, tú me dices que fue. Ay, ya, hermano. ¿Está bien, Laura Linar? No, pero está bien. Pero viajaste ahora, Laura. Y en los otros tú viajaste. En ese Clásico. Y hemos perdido a los otros. No, mi amor. En porcentaje. Ay, por favor. Wow, Laura, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, óyeme. Para mí lo primero es que debieron tener figuras de la talla de David, de Alberto Pujols, de Plácido Polanco, de Pedro Martínez. Debieron de consultarles. Ellos mismos han dicho que nunca lo llamaron y que ellos tenían que formar parte del equipo dominicano. Nelson Cruz lo respeto y creo que hace un gran trabajo. Pero, ¿por qué tú poner a Nelson Cruz de gerente cuando todavía está activo en la pelota grande y él podía estar como un jugador y tú tenías de dónde escoger gerencia? ¿Qué pasa? Si no hubiera habido nadie para la gerencia, yo te digo que íbamos a buscar un pelotero de larga data, aunque esté jugando, que pueda hacer la doble función. Pero había de dónde escoger. Gente con experiencia que iba a tener su cabeza solamente en eso. Número uno. Número dos. Si Tony Peña lo hizo bien, ¿por qué cambiarlo? Si Moisés Aló lo hizo bien, ¿por qué cambiarlo? Lo bueno no se cambia. Además de que hubo un tema, que nosotros no queremos darle crédito al contrario. Venezuela jugó mejor que nosotros y Puerto Rico también. Nosotros no bateamos. Nosotros lamentablemente no bateamos. Rafael Deber no bateó. Julio Debriga no bateó. Ahí solamente batearon dos, que fue Juan Soto y Manny Machado. Y así no se gana pelota. ¿Y la dirección del Linares? Para mí yo creo que le quieren cargar a él con la culpa de la derrota del equipo dominicano. Y yo no estoy de acuerdo del todo en eso. ¿Por qué? Primero, en el primer partido contra Venezuela, él dejó a Sandy Alcántara y le dio la confianza en un momento premiante del juego, donde Venezuela lamentablemente se fue arriba. Pero si él no le da la confianza y lo saca, le dicen, y le ponen otro lanzador y le dan el palo, ¿por qué sacaste a Sandy? Acaba de venir y ganó un sañón. El mejor de nosotros. El las, qué sé yo cuánto. Debiste dejarlo. Pero si lo deja y le va bien, hubieran aplaudido también la decisión de él haberlo dejado. Y si Sandy hubiera sacado de lado. Hay decisiones que él no hizo correctamente, que yo no lo hubiera hecho. Tú teniendo dos receptores en el sexto inning, ¿por qué? Porque tú me sacas a mí, a Francisco Magía, en un momento que no era necesario. Y en el juego de Puerto Rico, que tenía la oportunidad de hacerlo de nuevo, que era necesario hacer el cambio, no lo hizo. Entonces, hay decisiones que no se entienden, pero hay otras que sí. Y yo creo que el equipo no batió. El equipo lamentablemente no batió. Y nuestro as, y nuestra carta de triunfo, que era Sandy Alcántara, no le fue bien tampoco. Entonces, esa culpa no es el manager. Y se la queremos achacar al manager. El manager no tiene la culpa de que ese equipo se haya conformado con dos receptores. El manager no tiene la culpa de que a Juan Soto le hayan puesto limitaciones para jugar. Y a Kjeta el martes no le hayan permitido jugar a Ophiel. Son limitaciones que están dentro del clásico. Y que nada más lo sabe, el equipo dominicano y la gerencia. Y que se presentaron ahí. Que le ponen límites a los peloteros. Entonces, había también como un ambiente que no estaba positivo en el equipo. Porque no había como esa armonía que había en otros años. Porque yo he ido desde el 2013 hasta el último clásico que fue en marzo. Y yo veía la química. En este clásico faltó química. ¿Entiendes? Había un chile. Y eso, no había química. Pero eso tiene que ver con la federación. Y también, que lamentablemente Juan Núñez no puede salir luego de que perdió el equipo. Y que en primera ronda, que todo el mundo se quedó en shock. Porque la idea era que teníamos que nosotros llegar a la final. Teníamos que pasar por lo menos segunda ronda. Porque teníamos el equipo para eso. La República Dominicana es la potencia per cápita más proveedora de peloteros a nivel mundial. Del mundo. Entonces, no podemos quedarnos ahí. Y menos con tanto talento. Entonces, él sale a decir que, mira, fue una buena actuación. Logramos lo cometido. Y no. Eso es una falta de respeto. Como dijo Linares, fue mi culpa. Sí, fue su culpa. Yo fallé. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Y él falló. No vengo a decir eso. Laura, tú nada más sabes de pelota. No, yo también he trabajado en baloncesto. Ahora incluso la selección dominicana va... ¿Vas para allá? No voy a ir a Filipinas. ¿Por qué? Porque no lo he vendido. Porque vendí el juego de estrellas. Y como a mí no me llevan gratis, yo tengo que venderlo. Entonces, yo me voy a enfocar porque quiero volver con mi temporada de más que pelota este año. Si Dios así lo permite. Y para eso tengo que fajarme a trabajar desde ya. Porque yo soy todóloga en mi proyecto. No, claro. ¿Baloncesto, pelota? He trabajado fútbol. Y estoy súper contenta que me sigo ahorita en Miami. A veces algún día Dios me da el honor y el privilegio de que lo pueda entrevistar. Crámen. Sería un sueño. Grande gente que ha entrevistado. ¿Jordan entrevistaste? A Jordan. El más reciente fue a Ken Griffey Jr. Bien. Que hablamos incluso en esa entrevista de que él dijo que República Dominicana es el país, es la capital del béisbol. Y eso fue muy importante porque en ese tema, en ese momento, estaba Playmaker con el tema ese de que es el país, educando sonido. Y ella ahí cayó la boca. Y dijo que le encantaba visitar aquí en República Dominicana. Lebron James, Alberto Pujols, obviamente. David Ortiz, Vladimir Guerrero Jr., Vladimir Guerrero, padre. Todos los jóvenes de la nueva camada. Monkey Beds. ¿Qué otras figuras? Es que son muchas. Ah, Jair Molina. O sea, de verdad. Yo creo que yo entrevistaba a muchísima gente. Michael Jordan. Cano y Nelson Cruz. Deben soltar eso ya. Es difícil decirle a alguien que suelte lo que ama. Sí, pero caramba. A veces lo que tú amas no te quiere. Sí, pero yo no soy quien para decirle a nadie que suelte lo que ama. Yo creo que cada quien tiene que, desde su, sentarse con uno mismo y decir, óyeme, ya yo me voy a retirar porque yo quiero. Por ejemplo, él de una encarnación se quitó porque quiso. Y él tomó la decisión de vivir y de invertir. Ahora es empresario y está con su familia. Pero eso es algo que lo decide cada quien. Es difícil tú decirle a una gente, decíste a una vez, retírate. Ah, no. O sea, porque es tu pasión. No, porque físicamente, ellos necesitan físicamente estar para eso. Y si ya ningún equipo te ofrece contrato, ni siquiera los equipos locales te ofrecen, ¿qué tú buscas, Aranto, si ya lo lograste todo? Pero quizás ellos quieren terminar por la puerta grande. No, van a terminar por la chiquitita. No necesariamente, porque acuérdate que el último año, perdónenme, el último año de Alberto Pujols, mucha gente antes del Juego de Estrella entendía que él debió haberse ido antes y debió haberse retirado antes y que él no debió quedarse y que no iba a romper la marca de los 700 honrones. Sin embargo, sin embargo, él se quedó y le dieron un retiro por todo lo alto y logró la hazaña que queríamos y salió por la puerta grande. Si se hubiera retirado cuando le dijeron, vete. ¿Están esperando la chepa de Pujols? No es la chepa de Pujols. Exactamente, usted es la chepa no es la chepa. Eso no a todo el mundo, Laura. ¿De verdad, Laurita? No, no a todo el mundo, pero, pero, vamos a darle el... Tú no has tenido suerte en el amor. Sin embargo, como tú eres joven, puedes seguir insistiendo. Si tú tuviste suerte de nuevo, ¿por qué yo no? No, Manolo, es suertudísimo. Lo que pasa es que él era el diablo y el diablo lo agarró. No. Tú lo habías así a Manolo, pero Manolo me dio unos sutos a mí. Cuando él bajaba el cristo, le decía, con teo, no puedo creer, no. Si tú te moviste a casa. Si tú no vienes a tener suerte, ¿por qué yo no? No, pero espérate, tú eres una chica joven, tú no has tenido unos fracasos como Manolo, que Cristo le agarró su vida. Además, yo no estoy soltera por falta de enamorados. Tiquiti. Sí. ¿Y quiénes te enamoran? Dilo ya, es bonita que están detrás de ti. Ven, Man, yo atento a mí. Es verdad que tú... ¿Y cómo es que se llama el hijo de Soy Lapueyo? No, él es mi amigo. Dije que era novio. No, para nada. Me iba a Marabujo, muy grande. Ajá, exactamente. Que también debió ganar ayer. Y el doctor, ¿y tú? ¿Qué fue eso? Eso fue un show de Robertico, pasó nada. Tú peor que entraste en el show. Había que... Mira, muchacha. Y mi última pregunta, mi última pregunta. Manolo, que cierre contigo. Tu competencia. Ajá. Boletrí. ¿Qué es tu opinión? Es duro, Boletrí. Déjame decirte que me encanta, Boletrí. Boletrí me hace reír muchísimo. El más duro, Boletrí. El coronita del año. La azúcar de la pelota. El año que viene debe ganar, Boletrí. La azúcar de la pelota. Boletrí. Sí, la azúcar de la pelota. Boletrí me hace reír muchísimo. Yo creo que llegó a ese programa a inyectarle a esa sesión lo que le hacía falta, el humor que le hacía falta. Y lo hace porque él es del pueblo. No, pero hablo no como cronista, Boletrí. Ok. Boletrí. No como humorista. Pero déjame hablar. No, no, no. Porque te está yendo aquí por el humor. Es que él hace deportes. La forma jocosa de hablar de deportes que él tiene. Sí. Es entretenida. Y hace que tú no quieras quitar la emisora. Bien. Que tú no quieras quitar el canal. Entonces, tú te diviertes con él. Aprendes porque él es del pueblo. Él va a donde están los que apuestan. Él va a los barrios, a los colmadones. Y él como que está ahí adentro, ¿entiendes? Entonces, es distinto. Y la gente se siente muy empática con él. Pero es buen cronista, Boletrí, ¿o no? Él es buen analista. Porque él sabe de apuestas. Y sabe de jugadas. Porque él lo ha hecho toda su vida. Que él habla de su testimonio. Exactamente. Y a la gente le gusta. Porque él es como... Tú sientes como que él es parte de la fanaticada de los barrios. De la gente que está en la pata. Boletrí, ¿ofende o enriquece la crónica deportiva profesional? Excelente pregunta. Para mí... Ya, Manolo. Para mí... No pertenece a mí. Para mí... Para mí todos los que hacen crónica deportiva tienen un mérito. Y yo creo que él hace buen trabajo. Pero ofende o enriquece la crónica deportiva de este tiempo. A mí a la Rabonelli no la ofende. No. Para mí él suma porque él divierte con su forma de hacer deportes. Yo no soy... Para mí, para mí. Yo no soy una crónica deportiva como tal. Yo soy comunicadora deportiva. Yo lo hago diferente. Ok. Y comunico deporte. Me gusta. Hago entrevistas. Hago análisis a mi forma. Y la gente... No tiene valor para narrar un juego tú, por ejemplo. Yo lo podría hacer. Claro que sí. ¿No hay narradoras femeninas? ¿Qué es lo que pasa? Comentan. Comentan, pero no hacen narración. No hacen narración. ¿Por qué? Comentan. Quizás porque no nos ha llegado esa oportunidad. Todos aprenden, Manolo. Todos aprenden la vida. Y si Dios me da esa oportunidad, yo me voy a juntar con José Antonio y le voy a decir, ven, enséñame. ¿Tú sigues siendo aguilucha? Claro. Ok. Sí. Independientemente de que yo hable de manera neutra de todos los equipos, yo soy aguilucha. Yo no lo voy a... ¿Y por qué las águilas no cuentan más con tu trabajo? Y como que últimamente las águilas no están sirviéndose de ti. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que preguntarle a ella. ¿Eh? Hay un chisme. Hay un bochincha. Sí, porque ella oculta cosas que yo sé, pero no la puedo decir yo. Pero ella lo oculta. Mira, yo trabajé en Águilas Ibaeñas y agradezco mucho la gran oportunidad, porque era un sueño para mí, trabajar en esa franquicia. Y de ahí aprendí mucho, de Rowling Fermín, Santana Martínez, Mickey Mena, que estuvo en ese momento vivo y estaba ahí conmigo. Y fue una gran escuela. Pagan malo, me dice. Pero no pagan malo. Que los pagos son malos. No, para nada, para nada. Que lejos son. Pero luego de... Quizás... No sé. En verdad. Pagan malo. En verdad, si Dios me da la oportunidad de volver a trabajar en algún equipo, lo haría. Dependiendo, obviamente, qué ofertas me venga hacia mí. Pero haciendo mi proyecto más que pelota también, yo lo hago bien y apoyo el torneo y hablo de todos los equipos y es algo que me permite ganar un buen dinero y depender de mi tiempo. Aunque es más difícil porque... Eso es lo que tú haces, para que la gente... Tú no estás en una oficina, ni que trabajando de 8 a 5. No. Lo tuyo es eso. Lo mío es ociar. Muy bien. Lo mío es buscar mis anuncios, tirar para adelante. Yo armo mi propia media tour. Yo busco a mis invitados, llamo a mis invitados, hago mi guión, hago todo. Yo soy todóloga. Muy bien. Pero me gusta mi trabajo. Ahora tú y yo le vas a estar dando el velegar rojo, pero me encanta. Pero tú vives sola, te mudaste para la capital o vives allá todavía. No, me mudé aquí hace año y medio. Año y medio, vives sola. ¿En algún que otro momento te has costado sin fregar? Sí, tú supieras que una vez... Esa alosa ahí. Una vez me pasó. Porque yo ya no... Era un reguero y yo dije, Dios mío, mañana viene Lili, por suerte. Lili es la que va una vez a la semana. Ok. Yo voy a dejar eso ahí. Yo me voy a contar. ¿En tu casa limpian una vez a la semana? Claro, porque en mi casa no se... ¿Por qué ya no para ahí? No, yo se paro ahí. Sí. ¿Y la fregadera? ¿O tú compras comida o cocina? No, yo tengo una negociación con una empresa que me lleva la comida y la cena de toda la semana. ¿De dieta? ¿Llevan diaria? Diaria. Pero no de dieta. Sí. Claro. Eso es lo que te dije ahorita. Intercambio, ¿verdad? No, mi amor, publicidad. ¿Por qué intercambio, mi amor? Pero, mi amor, es publicidad porque yo... Es publicidad. Pero intercambio también. Pero eso, es una publicidad... ¿Y qué miedo tú tienes de darme ese intercambio? A mí, ya tiene como miedo que yo le diga a mí, bueno, voy a darme intercambio. Mira, hermano, no necesita bajar una 10 libras así. Es muy rico que cocina. Mucho. Anguieri, un saludo para ti. Mi gente, síganlo. Go Keto, publicidad carácter. Ajá, pero que eso es Keto. Claro, muy bueno. Ah. Eso te voy a explicar ahorita. Y déjame decirte algo, pero es diferente. No, no, no. Lo que pasa es que si tú no haces ni jugo de piña, metiéndote Keto, hay un problema. No, claro. Tienes que moverte. Es por eso que yo tomo tequila. Ajá. Es lo único que puedo tomar, básicamente. No, me necesitas cerveza, como esas Keto. No, yo me puedo tomar una. Y suave con la intimidad. Y déjame decirte... ¿Cómo así, Manolo? Suave con la intimidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Laura. Tú eres sedentaria. Acuérdate que tú eres sedentaria. Eso significa que entonces tú nada, de nada nananina con nadie. Nananina. Nana. Tú tranquila. Ahora mismo. Ajá. Sí. Ahora mismo no. Nananina. Ni te están llamando para calentarte el oído. Dice que a las 2 de la mañana, dice que yo te amo. Lo que pasa es que no... Espérame cómo me tiene. En verdad, te digo algo. Yo quiero un novio. Yo quiero un novio. Otra desesperada. Este es el programa de la... Porque estoy alta. Tengo años y medio. Tú te desesperada. No tienes hijos. ¿Quieres tener hijos? No tienes marido. ¿Quieres tener marido? Dios mío, ¿qué es esto? No, yo tengo... Vive sola. Deja la losa sucia. No, para... Déjame decirte. ¿Qué es lo que te están traiendo? No, mi amor. ¿Producir qué es lo que producir te invitar? El que va a mi casa sabe. El que va a mi casa sabe. Mi casa es... Ahí tú puedes comer en el suelo. Porque siempre está limpiecita. Y yo no... ¿Y tú no tienes plato? ¿Qué es lo que pasa? Cariño, no... Pero como los japoneses, ¿qué comen en el piso? Y de verdad, yo quisiera que... Que Dios te premia. Porque... Coño, yo quiero que alguien me... Que... Yo quiero sentir interés de ver un mensaje por teléfono. Y que... ¡Ay, me sirvió! Yo no siento eso. Sí, pero también son muy exigentes. Mira lo que tú dijiste. Tenemos que estar a la parte. Si yo quisiera un hombre de buen corazón en Cristo. Que tal vez tú tengas que darle un empujoncito. Porque no tiene carro. También. Es que ya... Es que no... Sí, no es lo mismo, por ejemplo. A su mismo hombre. Anabel, mira, no es lo mismo, por ejemplo. Que si yo te conozco y... Te conozco, no me temo en amor, lo que sea. Y tú... Entres en un mal momento. Yo te voy a apoyar. Sí. Y te voy a ayudar en lo que sea. Pero no pueden llegar a ti en el mal momento. Es que... O sea, tienen que esperar a que el hombre que llegue contigo. Manolo, yo cojo muchas carreteras arreglando mi vida. No, la verdad. Tienes que cuidar. Para hacer mi trabajo. Yo necesito una gente que pueda nacer conmigo a tomarse un café. Tú necesitas un hombre de 50 años. Y que no... Yo no lo quiero de 50, pero yo no quiero que... Yo no voy a limpiar a... Pero un hombre de 50 no es viejo. ¿Cómo Manolo va a cumplir 50? ¿De sopa o composta? ¿Qué prefieres? Yo necesito un hombre que tenga viralidad. Ok. Colágeno. Sí, pero oye... Ese colágeno son unos colágenos de... Sí, pero yo creo que... Te cuelan. Te cuelan. No. A mí me gusta que me hagan el amor en la noche y en la mañana. ¿Cómo? Una maniática, una enferma. No puede ser de 50. Entonces, espérate. Entonces, vamos a hacer un anuncio. Dale. Dale anuncio. Un anuncio para que sepan. Si eres ninfómano y estás dispuesto a saciar a una ninfómana... No. Aquí está Laura. No, no. No. Hombre joven. Pues yo lo digo que es toda la noche y por la mañana. Como Néstor Anúñez, que hay que atenderla de noche y por la mañana. También. Toda la noche. Esta mujer es tan mañática. ¿Tiene la misma edad más o menos todas? No toda la noche. No toda la noche. Tiene la dos cuarenta y pico, la dos. No, pero tú no das para nada. Pero no toda la noche. Entonces, espérate. Tengo 38. Un hombre joven, que sea colágeno en tu vida, que te ame en la mañana y en la noche, y que esté en tu nivel. Físicamente no importa cómo sea. Tú no lo tengas rubito o azul. No, físicamente yo tengo pocos requisitos, pero me gusta que tenga una sonrisa bonita, que huele rico, que tenga las manos, o sea, que sea súper higiénico. Que no tenga ni que las uñas largas. Ni que está uñas largas. Ok. No. Está descartado. Es un tema. Que huele bien. Un hombre huele bien. ¿Te gustan los hombres que huelen? ¿Cómo? Es raro. Que huelan rico. ¿Que te gustan los hombres que huelen? Que huelen un buen perfume. No, lo que es. Que huelen bueno. La primera mujer que yo digo le gustan los hombres que huelen. Ridículo. ¿Qué? ¿Tú lo dijiste? Ridículo. ¿Para qué hieda? Que huelan, ¿no? Que huelan bueno. Ok, ok. Que huelan bueno. Bueno. Que tengo una linda sonrisa, que cuando me miren como que me... Un hombre divorciado de 35 años con 12 hijos, no importa. No importa que tenga hijos. Claro que no. Con ocho muchachos, un vaquero. Mira. Por ejemplo. No puede ser urbano. Laura, gracias. No, ella... Yo digo que yo me guste. Y que me guste. Que hagamos click. Por ejemplo. Que tu honguito. Mi amor, que yo no soy alcohólica. Tú tenés unos humos grandísimos. Claro que no. Tú tenés unos humos grandísimos. Oye, pero venga a todo. Que él nunca me ha visto así. Ay, Dios. Él nunca me ha visto así. Ay, Dios. Tú eres un rastrero grande. Cómetelo. Tú eres un rastrero grande. Esas son las personas que te invitan. Oye, tú eres un rastrero grande. A tu amiga. Hay que revisar a la producción. Se pone a invitar personas. Óyeme, y más nunca. Que vienen a un cámara vivo aquí. Espérate, espérate, espérate. A confesar de que eso es mi infómana. Vio que lo hice muy bien. Le podemos poner al título de este video. Laura quiere un novio. Sí. No, así no. Ok. Es el clip. Laura en busca del amor. Pide el título. Sí, pídelo tú, pídelo. ¿Qué título tú entiendes? Ah, no. Busca tu clip, ve y tú. No, pero mira. Escucha, escucha. Jenny Blanco es como aquí. Laura no quería que le hablaran de fulano. No, jamás tampoco. No, no te hablamos de él. No, gracias. ¿Y ella me habló de él? Ajá. No, ella no te lo mencionó. ¿Cuándo? Ahorita. Pero yo no me di cuenta. No, ella no te habló de él. Ellos le dijeron así y yo le dije que fue Ravertico, que te hice una película. Ah, ok, ok, ok. Ah, hubo un tema ahí más. Título. No, no, no. Es tu hija de que hablas de eso siempre. Ah, ok. Laura la insaciable. No. No, Laura. ¿Te estás buscando un título, mi amor? Laura que es mi hijo. La maniática, la enferma. No. Ella es maniática y enferma. Pero mi amor que está buscando un título para enganchar. Laura que no. Laura, el amor que Manolo nunca pudo conseguir. No, no, no. Laura quiere que la amen en la mañana y en la noche. ¿Qué es la pregunta? Laura siente que se está quedando. ¿Yo? ¿Por qué? No, mi amor. Veamos que te tengo temblando. Laura está dispuesta a tener un hijo con quien sea. No, mi amor. Porque te está quedando. Oye, oye. Bien. Con Jenny Blanco negociamos el título. Fue ella que lo puso. Mira, ella no puede. Está desesperada por un hijo. Dijo ella misma. Ya, yo sé el título, pero no se lo voy a decir porque ella se va a oponer. Gracias. No, no, no. Mira, manejate. ¿Eh? Manejate. No, no me voy a manejar. Tú verás. Síganme, mire. Oye, manejate. Sí, déjame que cogerlo tú el título. Yo te voy a tirar. Tú verás. Déjame que cogerlo tú el título. Bueno, señores, gracias. No, tú puedes decir, déjame verla, vamos a ponerla. No, tú eres muy... Que te ame. Tú vas a venir con mañas poéticas. Eso es que es una cosa contundente, hombre. No. Déjalo, Laura. Laura está dispuesta a un intercambio con un gimnasio. ¿Y por qué? ¡Ah, diablo! Me estás buscando un título. ¿Y por qué tú quieres...? ¿Y por qué tú me estás diciendo gorda? No, jamás. Pero tienes que ponerte en forma. Eso está bien. Pero mírate tú vas. Para tú señalarme a mí. Mira la barriga tuya. No, porque lo mío es diferente. Mi amor, yo soy una tipa hermosa. Lo mío es retención de líquido. Yo soy una mujer hermosa. Oye, me soy una mujer hermosa. Cuidado. Pero la mejor es que tú estás loco. Tú estás bien. Qué ridículo. Porque te pongas roquita, dura. Yo estoy muy bien. Está bien. Laura dice que está bien. ¿Que tiene mejor cuerpo que...? Yo tengo cerebro, no cuerpo. Ah, ¿ya? ¿Y ella no tiene cerebro? Eso lo dijiste tú. No, lo está diciendo tú. ¿Yo? Laura dice que tiene más cerebro que... Nadie, que tú. Gracias. Síganme en mis redes sociales. Es arroba lauraborneli.v Ya que la otra fue jackeada. Y Manolo nunca me apoyó para recuperarla. Hasta aquí. Hasta aquí. Deportireando con Laura. Vamos a ir.